hola hola episodio 52 de la huella ovni gracias por estar ahí para mí es un honor un orgullo un placer gigante estar acompañándolos en este espacio que creamos en cuarentena y que continúa ya cada vez con más y más programas gracias por estar ahí recuerden mi nombre es jorge luis ucdorf me encuentran en redes en instagram soy arroba jorge luis s oficial en twitter soy arroba jorge luis s guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni ahí colocamos todas las preguntas dudas comentarios los temas de los que quieran que sigamos hablando ese es el espacio donde se estructura nace se crea este espacio este programa no porque lo que ustedes quieren que creemos es el espíritu de lo que hacemos aquí en la huella ovni sabiendo que no vamos a juzgar que no vamos a definir ni vamos a vender verdades absolutas somos mucho más amigos de las preguntas y como siempre digo escuchar estos espacios no son si el que quiere certezas no las va a encontrar yo creo que el que viene aquí con algunas preguntas se va a ir con muchísimas muchísimas más preguntas obviamente también vamos a dar herramientas para que cada uno pueda sacar sus conclusiones personales si les parece vamos adelante con este episodio el número 52 de la huella ovni y opinando sobre estos temas bien siéntense pónganse cómodos que vamos a arrancar con un tema que prometí el otro día que es complejo es largo pero para mí es fascinante y es súper interesante y nos va a ir llevando a distintas puertas que vamos a ir abriendo qué es los pulpos son extraterrestres qué pregunta no no sé si alguien la había escuchado alguna vez ya de por sí ver un pulpo es un animal muy muy diferente a todo el resto del mundo animal es un animal que tiene bueno vamos a ir viendo característica por característica pero que entre otras cosas se destaca por su inteligencia los pulpos tienen un cerebro tan grande como mamíferos y aves y tienen ojos muy muy similares a los ojos del ser humano o sea tienen pupila iris lentes y retina son seres con un nivel de camuflaje prácticamente perfecto una velocidad de movimiento y una facilidad de escapar gracias a las nubes de tinta que pueden largar que los convierte en seres realmente armados para vivir tranquilos en el fondo del océano pero a eso se le suma que en el último tiempo se ha descubierto y se ha analizado mucho mucho el cerebro como decíamos al principio de los de los pulpos y se ha notado un detalle muy interesante y que no tiene que ver con otros cerebros del mundo animal y es que cada brazo de los pulpos tiene ganglios que funcionan como cerebros independientes que no necesita la información llegar hasta el cerebro central para tomar decisiones esto es algo muy extraño y por eso muchos investigadores lo toman y lo proponen como una propuesta de inteligencia diferente que podría ser una inteligencia que encontremos más allá del planeta porque no hay otro ser que tenga una conjunción de cerebros que funcionen de manera independiente y que a la vez se sincronicen de esta manera entonces el pulpo en cada brazo puede sentir oler tomar decisiones agarrar o soltar de una manera mucho más rápida y efectiva de lo que lo haría cualquier otro ser vivo entonces este es el punto más fuerte en el que se ha empezado a estudiar a los pulpos con una mirada alienígena o extraterrestre desde el punto de vista que ese tipo de inteligencia es muy diferente al resto de las inteligencias del planeta ahora ahora este no es el único punto donde los pulpos se emparentan con no vamos a decir con vida extraterrestre pero si por lo menos vamos a explicar que se emparentan con grandes preguntas que nosotros siempre tenemos esas preguntas que hay alrededor de los pulpos tienen que ver con su evolución lo que explican los muchos científicos es que no hay tiempo para que el pulpo haya evolucionado de una manera tan perfecta y realmente sus antecesores no tienen los elementos ni el ADN ni el ARN similar al pulpo para haber logrado lo que lograron entonces lo que ellos ven es que en un punto en el cámbrico el pulpo tiene un salto evolutivo muy muy grande sin ningún tipo de sentido y de lógica ahí es donde entran otras teorías que tienen que ver sobre todo con las teorías de la panspermia o sea de seres que hayan llegado en cometas especialmente en cometas en meteoros a la tierra y que hayan modificado la evolución la panspermia en realidad habla de dos puntos primero y original lo que dice la panspermia que ya lo hablamos otras veces es que la vida no se generó en ese caldo de cultivo que estudiamos y que hoy todavía se mantiene como la principal hipótesis de la creación de la vida en el inicio del planeta una vez que se había estabilizado la superficie del planeta un caldo de cultivo que empezó a complejizar elementos para empezar a transformar los primeros elementos en base al carbono que esos elementos empezaron a complejizar y que finalmente terminaron generando y creando un ADN los críticos de esta teoría dicen que no hay ningún tipo de explicación para que un caldo de cultivo termine generando la complejidad del ADN por un lado y por otro lado el tiempo de evolución para muchos científicos es demasiado breve para haber partido desde la nada desde la generación espontánea hasta la vida tal cual la conocemos aparte de alguna manera caemos y partimos en este concepto de generación espontánea en donde no hay nada de golpe aparece la vida no hay forma de probarlo, no hay forma de comprenderlo y de hecho hasta el día de hoy tampoco lo hemos podido replicar en laboratorio entonces esa es la primera teoría de la panspermia que en realidad la vida se originó gracias a algún elemento que cayó en la tierra desde un cometa o un meteoro ahora, esta segunda teoría en realidad lo que plantea y dice es que más allá de esa primera creación hubo y hay bombardeos constantes de materia orgánica sobre el planeta que en algunos puntos de la historia han modificado la evolución natural de nuestro planeta quienes dicen esto explican que en realidad en el polvo de estrellas está la base de esta materia orgánica y que al pasar los cometas y caer en la tierra en algunos puntos pueden traer nueva y distinta materia orgánica o nuevo y distinto ADN para empezar a combinar y modificar la vida en la tierra y que muchos saltos evolutivos que hasta el día de hoy no logran explicarse en realidad deberían mirarse a las estrellas y allí se podría buscar esta explicación quienes sostienen estas teorías también explican dicen que en realidad el ecosistema galáctico sería un solo ecosistema y que en realidad constantemente se está influenciando diferentes planetas y diferentes lugares con estos cometas viajeros que traerían ADN y diferentes elementos a los diferentes planetas casi 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 una analogía de lo que es una abeja en la tierra que va a una flor, toma polen de esa flor, va a otra flor, poliniza y ayuda a que en esas distancias que para una flor son imposibles de moverse se vaya generando vida en otros lugares ese sería un poco el concepto por eso el pulpo al ser tan evolucionado al tener un cerebro tan tan diferente al resto de los seres vivos en la tierra al ser un cuerpo tan perfecto con todos estos sistemas de camuflaje, de ocultamiento al tener estos cerebros desdoblados al tener ojos y una vista privilegiada y al tener un cerebro alta altamente evolucionado grande que lo hace realmente inteligente todos estos puntos es lo que llaman entonces los indicios de pensar que en realidad los pulpos podrían ser extraterrestres tiene que ver con panspermia pero también tiene que ver con esta mirada evolutiva al planeta todo esto se plantea y se está discutiendo todos estos años en diferentes universidades el debate de hecho como más fuerte y más serio empieza a partir del 2015 en donde se presenta el genoma del pulpo del público iba a decir el genoma del pulpo y a partir de ese momento es donde se encuentran y se empiezan a ver estas inconsistencias y estas incoherencias evolutivas que podrían llegar a que conozcamos y hasta que estemos comiendo a nuestro primo extraterrestre muchas veces bien pero esto no termina aquí el tema es mucho más largo mucho más complejo mucho más interesante porque de hecho hay una científica que muy muy recientemente afirmó que para ella en Júpiter habría seres extraterrestres y que ella piensa que serían similares a los pulpos esta científica se llama Monica Grady es una profesora de ciencia planetaria y espacial de la Liverpool Hope University en Reino Unido y lo que ella dice es que ella cree que en Europa una de las lunas de Júpiter podría encontrarse este tipo de vida ¿por qué lo afirma? porque Júpiter está cubierta por una capa de hielo entonces lo que dice ella es que si hay hielo lo más probable es que debajo de ese hielo haya agua líquida haya corrientes termales que generen temperatura y seguramente gracias al hielo los rayos malos del sol para la vida se están repeliendo todo el tiempo al igual que la tierra y entonces que podría ser una posibilidad muy seria y muy real de que allí haya evolucionado algún tipo de vida imagino que basada en todo este análisis de la extrañeza del pulpo y de las características muy únicas que tienen estos seres es donde ella llegó a esta conclusión de que cabe la posibilidad de que algún día encontremos este tipo de vida en Europa que es uno de los lugares que se mira desde la astrobiología con también más simpatía a la hora de pensar en vida ¿por qué? porque tiene un tamaño similar a la tierra porque tiene demasiadas características similares que lo harían portador o posible portador de vida bien ¿qué pruebas tenemos para mirar a los pulpos como navegantes de una nave extraterrestre? no tenemos demasiadas pruebas si tenemos estos análisis que por lo menos nos hablan de seres muy diferentes a nuestra propia tierra hace unas semanas hablábamos justamente de eso que nosotros para imaginar cómo sería una vida extraterrestre siempre miramos hacia afuera y realmente en el planeta hay muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos que de una u otra forma son muy extraños y muy diferentes entre sí el pulpo es uno de ellos los otros elementos que muchos científicos hablan que podrían haber llegado y modificado el ADN o los usan también como ejemplos para pensar cómo se podrían haber modificado los ADN son muchos retrovirus los retrovirus para muchos de estos científicos también podrían haber llegado de las estrellas y justamente lo que hace el retrovirus es ingresar en su huésped tomar su ADN y modificar su ADN para que el propio ADN empiece a fabricar y crear ese retrovirus que aparte puede replicarse a sí mismo y cambiar su ADN de una manera muy sorprendente y muy extraña o sea es casi una manipulación de ADN muy efectiva que eso es lo que hace por ejemplo que nosotros tengamos que modificar las vacunas de la gripe todos los años o todos estos análisis que se hacen en base al coronavirus que ha evolucionado y que no es exactamente el mismo coronavirus el que está en todos lados y por eso seguramente una vez que esté la vacuna con el tiempo esa vacuna tendrá que cambiar o también mutar año a año tal vez no pero eso es una de las posibilidades nada tema para pensar tema para hablar hay muchísima muchísima información búsquenla piénsenlo y díganme qué opinan de este tema bueno me encuentran en redes en instagram soy arroba jorge luices oficial en twitter soy arroba jorge luices guión bajo 77 y seguimos escribiendo tuiteando sugiriendo haciendo preguntas reflexiones mandando imágenes o lo que quieran con el hashtag numeral la huella ovni siguiente tema siguiente tema es un tema que prometí hace una semana y pico que lo hablamos también en trasnoche paranormal hace un par de martes y que prometí profundizarlo y tocarlo si bien hoy subí a spotify uno de los episodios nuevos de la huella ovni en donde un poco tocamos también este tema que son los anunakis recuerden que todos los episodios de la huella ovni están en spotify y en los diferentes buscadores y reproductores de podcast ustedes entran ponen buscar la huella ovni ahí están recomiéndenlos escúchenlos de nuevo nada ahí están para que cada uno haga lo que quiera también tenemos la lista de playlist en spotify con toda la música que fuimos seleccionando a lo largo de estos 21 programas bien próximo tema tiene que ver con los anunakis pero en realidad básicamente el tema partió de hablar de Nibiru y de Nibiru empezamos a hablar de los anunakis porque obviamente están relacionados vamos a hacer un breve resumen para saber de qué estamos hablando Nibiru sería el planeta 10 o planeta 9 según ciertas corrientes no necesariamente científicas que hablan de que sería el décimo o noveno planeta de nuestro sistema solar que no lo conocemos o lo vemos muy poco porque tendría una órbita cruzada al resto de los planetas y que sería tan tan larga la órbita que una vuelta alrededor del sol tardaría en hacerle alrededor de 3600 años ¿esto se sostiene en algún punto en teorías científicas? se sostiene en el punto en teorías científicas en que hay muchos astrónomos que sostienen que habría un planeta más en el sistema solar seguramente con una órbita muy muy grande y esto lo comprobarían en diferentes alteraciones de de Plutón y de el cinturón de asteroides posterior a Plutón con algunas alteraciones que tienen como decía en sus órbitas entonces desde hace muchísimo muchísimo tiempo se cree que hay un planeta más de hecho cuando se encontró Plutón se estaba buscando ese planeta pero por las alteraciones que hay en las órbitas también anteriores a Plutón se está hablando de un planeta con mucha más más algo más similar a Júpiter por lo menos dos o tres veces del tamaño de nuestro planeta Tierra bien ahí es donde se unen estas dos teorías del planeta X y de Nibiru aunque en realidad no son lo mismo la teoría sobre Nibiru parte de una reinterpretación que esto hay que decirlo también es importante es una reinterpretación de las tablillas sumerias que hizo Sitchin a quien se le nombra en diferentes lados como ufólogo como especialista en lenguas muertas como tiene como varios este títulos y realmente creo que hay que leerlo tiene algunos libros que son interesantes pero que para todo el resto del mundo arqueológico su interpretación se ha corrido de la interpretación tradicional ellos dicen que con algunos errores es un poco siempre el debate que hay cuando